¿Qué tal? Amigos de Días en Red, Facción Rebelde, GoPro, martes día 23 de febrero, año 2016, vamos a, con el fresco, con estos días soleados y más, fresquitos, glaseados, vamos a trabajar un poquito. Hoy he estado escuchando el periscope, pero hace tiempo que lo grabo vídeos en movilidad y como no, no tengo grandes cosas que decir, pues voy a grabaros pequeños fragmentos de vídeos de mi día a día, para que apreciéis un poco la vida del trabajador itinerante. Hoy he estado escuchando parte de un periscope del amigo Miguel Ángel Cabrera, que cuenta que la policía le hizo un registro, estos que hacen rutinarios por carretera, por los horrios, y cuando abrió el maletero y vio el router de amena, se quedó flipando y luego le volvieron a parar más adelante, para que el compañero dijera, oye, que mi compañero me ha dicho que tienes un router ahí en el maletero, ¿eso qué es? y tal. Cosas de geeks, amigos, cosas de geeks, cosas de geeks y de datos. Hoy he estado viendo, por cierto, una cosa que me ha gustado mucho, que estoy planteándome ir a la República Checa este verano, que estamos ahí haciendo averiguaciones y demás, y cuál ha sido mi sorpresa, que Vodafone considera que República Checa es zona 1, por lo tanto puedo usar mis 6 gigas de datos. Y luego, luego he visto que, que Vodafone, y operadores locales, pero Vodafone me fío más por el tema de la red de Vodafone, Vodafone pues tiene una tarifa donde, creo que es más o menos 80 euros, tarifa plana y limitada. Esos están los poceros ahí, ¿veis los poceros? Me ha dado algo del vapor que suelta, que asquito, que asquito. Bueno, que yo estoy preparándome para los datos, como vamos a ir varios, lo que creo que vamos a hacer es que vamos a poner 10 euros cada uno, y vamos a tener una tarifa plana y limitada por esos días. Yo creo que al final sí usaba poco los datos, pero va siendo el momento de comprarme un MIFI 4G libre. Y eso es una cosa que voy a hacer, pero en breves instantes, eso sí, eso tenedlo por seguro. Y eso es todo de momento. Bueno, pues son las 12 y 23 de la noche, día 24 de febrero del 2016, y acabo de grabar un podcast hablando del reto AMENA. El reto AMENA no es ni más ni menos que mi intención de hacer una prueba intensa de los servicios de AMENA en casa, una tarifa que ofrece 100 gigas en streaming y 5 gigas en descarga directa. Y la idea es probarlo de manera intensiva en mi día a día. Y ver si le podemos sacar partido y ver si es posible vivir con una tarifa así, ¿no? ¿Cuál es la calidad de la red de Orange? ¿Qué tal ese 4G Plus? Que ahora mismo no sé si hay algún dispositivo que lo permita usar. Pero bueno, vamos a intentar conseguir algún dispositivo y ver cómo va ese 4G Plus. qué tal la cobertura, si hay puntos negros en el mapa de cobertura de la red de Orange. Y bueno, es una tarifa que no tiene permanencia y la idea es probarla el tiempo que quiera. Para ello también tengo un MIFI 4G que voy a estar probando para estas labores. Ese MIFI tiene 10 horas de autonomía. Y bueno, pues ese es el reto amena que en más detalle lo cuento en el podcast que hoy he grabado. Por cierto, lo he grabado con la aplicación de iVoox, la beta de iVoox, que me permite grabar y subir directamente desde el móvil. Lo cual es una gran ayuda ahora que le quito horas al sueño para grabar podcast y para grabar vídeos. Bueno, ya veremos qué tal va. Cuando eres un videoblogger de éxito, que viajas, te invitan a sitios, pues tu canal es bastante interesante y activo y movido. Pero cuando eres un currante que te levantas casi siempre a la misma hora y vas casi siempre a los mismos sitios o trabajas en la misma ciudad, pues tampoco hay mucho que comentar. Pero si eres un auténtico youtuber, siempre tienes esa compulsión a grabar. Hoy es día 24 de febrero, es tempranito, son las 8 de la mañana y me dispongo a ir a Móstoles, donde voy a ver a un cliente para implantar un software y extender la felicidad y el capitalismo entre la gente de buena voluntad y entre las empresas libres que luchan a pesar de las imposiciones del gobierno, su sistema abusivo de impuestos, que destruye la riqueza y encarece nuestras vidas. El capitalismo se abre paso, amigos. Y bueno, hoy he estado viendo un canal que últimamente bastante gente está hablando, que es Kasey Neistat, el tipo este que es un videoblogger ya hiper, hiper famoso. He visto algunos vídeos suyos, es muy interesante porque el tío continuamente visita sitios chulísimos y hace cosas muy chulas. El otro día vi un vídeo que estaba en una especie de parque acuático en Alemania, donde el sol y el buen tiempo pues no es característico, pero tiene ahí su parque acuático. Bastante chulo. Y la verdad que molaba, molaba bastante. Luego el tío aparte, no es por nada, pero hace unas ediciones de vídeos brutales. Y llevo, bueno, llevo varias semanas y mira lo que son las serendipias de la vida. Buscad serendipia en Wikipedia. El amigo Camionero Geek me mandó un correo diciendo Ostras, mira este canal que está muy chulo. Yo estoy mirándolo y tal y está súper entretenido. Es una especie de gran hermano. Es una de las cosas que yo he comentado, ¿no? YouTube nos permite algo alucinante y es almacenamiento ilimitado de vídeos. Siempre lo ha permitido. Lo que pasa es que al principio había restricciones de 15 minutos de vídeo y ahora no. Ahora si quieres grabar un vídeo de 4 horas, puedes grabar el vídeo de 4 horas tan campante. Bueno, pues vamos al metro y vamos a seguir con nuestra jornada. ¿Qué tal amigos de Vidas en Red Función Rebelde? ¡Móstoles! Ay, ya he dicho dónde estoy. Bueno, pues sí, estoy en Móstoles, aquí extendiendo el capitalismo y las bondades del software. Y grabando un periscope, grabando un periscope. Esto forma parte, lo dije que estoy grabando varios clips de vídeo que luego espero montar y así tener pues un vídeo un poquito más extenso. Y ahora mismo estoy haciendo un periscope para que veáis saludos, chicos. Allí hay 14 personas en el periscope. Por la mañana, alguno compareciente desde la cama. El pobre ahí. ¿Qué tal? Pues nada, esto forma parte del vídeo que, pues este vídeo que estoy ahí grabando de a poquito a poco en este paisaje urbano tan idílico, tan, tan nubloso. Buenos días, buenos días Motocard. Todos saldréis, todos saldréis en, en mi, en mi vídeo, ¿eh? A ver si, si todo va bien, hoy espero montarlo y subirlo por la noche. Si todo va bien. Incluso si la conexión 4G de Yoigo, donde suele estar habitualmente, funcionara bien. Mira, un PC Fox. Está PC Box, pero esto es PC Fox. Pues lo subiría. Hola, BBB666. Bueno, voy a hacer tiempo para no presentarme 20 minutos antes a mi clienta. ¿Sabéis? Con la última actualización aparece la luz roja parpadeante, cosa que no me mola. No sé si eso se puede quitar. Porque me gusta hacer vídeos discretos, que la gente lo sepa, que estoy grabando vídeos. Ya que no me interesa grabarles a ellos, yo me grabo a mí mismo. Bueno, aquí hay una cafetería medio qué, medio curiosa. ¿Sabéis que ya he desayunado? Ayer me hizo mi mujer una tarta de 3 chocolates. O sea, el que lleva es el iPhone 6, la MediaPad X2 y la GoPro. Demasiados cachivaches. Quizás, quizás, quizás. Bueno, pues, este es el día a día de un videoblogger aquí emitiendo en directo, que sí, estoy con la GoPro y estoy con... en Periscope. ¿Te suelen parar seguidos tuyos? Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. A ver, ¿cuántas veces me ha pasado? Pues, sin exagerar, me ha pasado 5 o 6 veces. Tampoco son tantas veces las que me han parado. Converso, ¿me puedes recomendar unos auriculares para PC para jugar gamer? No soy gamer, con lo cual, no podría recomendaros ninguno. Bueno, yo los auriculares que más me gustan son los Sennheiser y hay unos que tengo que se llaman Boya, que son Bluetooth. Pero son auriculares más para el móvil, para escuchar música, ese tipo de cosas. No podría deciros mucho más. Mola esto de grabar en Periscope mientras me vaya haciendo preguntas. Cuando te paran tiene que ser un poco incómodo. No, la verdad es que yo lo agradezco mucho. Hombre, si me pararan como al Wyoming o como a un futbolista que dicen que aquello entra en la categoría del acoso, pues sí sería bastante molesto que me pararan continuamente. Pero lo cierto es que cuando me paran, pues siempre suele ser gente agradable. La primera vez que me pararon creo que fue en una tienda de Vodafone. Por cierto, mañana voy a una tienda de Vodafone a trabajar, además. En una tienda de Vodafone, cuando se me despidió, me dijo, bueno, adiós, señor converso. Y yo, hey, ¿qué pasa? ¿Me conoces? Y la última vez que me pararon fue comprando camisas en el corte inglés. El tipo me dice, bueno, yo le dejo mirando las camisas y si necesita cualquier cosa me pregunta, señor converso. Y fue una sorpresa. Me han parado por la calle en medio de una conversación un chico que iba con el carrito, con su bebé y su esposa. Y me dijo, hey, converso, sigue grabando de política. No te cortes, no te preocupes que nos gustan los contenidos políticos. Fue una época en la que os pregunté si queríais que siguiera hablando de política. Y, bueno, fue de mucho ánimo. Y, sí, me han parado en algunas ocasiones. Pero pocas, ¿eh? Pocas. Con 4.000 escuchas que tengo de media. Tienes que hacer más contenidos que se te extraña. Ojalá. ¿Y qué tal se siente la game? ¿La game? ¿Qué game? La fama. Ah. No es fama. Esto no es fama. Fama es otra cosa. A mí es que me lo reconozcan, pues, los 4 que me escucháis. Que sois 4. Que tampoco es... Para tanto, voy a dejar, voy a parar aquí un rato. Porque estoy aquí. Así que... Voy a sentarme. Y vamos a hacer tiempo, porque tampoco quiero atoxicar a mis clientes. ¿A qué te dedicas? Pues, trabajo en la industria del software. A eso me dedico. A la industria del software. Se me va a acabar la batería. Pero tengo la GoPro, no sé si se ve aquí. Con una rayita. Y se me va a acabar en breve. La micro fama. Sí, más bien la micro fama. No hay mucha fama por aquí. Pero bueno, para mí la única fama que ha sido así fue cuando me contactó el director de marketing de Magmóvil. Me patrocinaron. Eso sí, fue guay. Y luego me contrataron durante 4 años. Y estuve 4 años muy felices con Magmóvil. Disfrutando enormemente de un trabajito que fue un extra para mí. Que le dedicaba pues cada rato libre que tenía. Que me permitió sacarme unos euros. Y que... Y que me permitió aprender mucho y crecer como community manager. Eso fue una gran experiencia. Gran, gran experiencia. Bueno, pues voy a dejar aquí la GoPro, amigos. Decid adiós. Que la GoPro se va. Se va el vídeo. He grabado 6 minutos de vídeo. Este vídeo... Los que me estáis siguiendo ahora mismo en Periscope. Que sepáis que lo voy a poner en YouTube. Espero que en menos de 48 horas. Así que... Decidle adiós al vídeo offline. Y amigos del vídeo offline. Decidle adiós al vídeo. Mirad ahí. Saludos, saludos y respeto. Al vídeo offline. Periscope es el futuro, no YouTube. Periscope. Si, 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 si. In the cold, cold ground. Dig a hole deep down in the meadow.